No son compradas, estos campeonatos no son comprados, 10 campeonatos pero de corazón y con esfuerzo. El problema es muy grande, demasiado grande que bueno, somos campeones de la CONCACAF. Más sabe el diablo por viejo que por ser José Saturnino Cardoso. Era la época de los 90 y el diablo mayor vacunaba a tiro por viaje a los de Coapa, en el infierno, en el Azteca, ¿dónde fueron? Es prácticamente muy clásico, se ha visto muchos goles, muy buenos partidos, América América, América Toluca, jugando local, siempre se ha visto una propuesta similar, siempre frente al ataque. Me parece a mí que por eso se genera mucha expectativa cuando se encuentra. Hoy ya no está en la alineación del Toluca como delantero, hoy comanda al Toluca como estratega. Desde el norte del continente, las águilas volvieron con un campeonato. Japón es meta cumplida. Cumplido el objetivo, ¿no? Era ir al Mundial de Clube. Hicimos lo que teníamos que hacer, la contundencia llegó y nos trajimos una victoria muy holgada. Muy cerrado el torneo, esperemos este sábado dar un buen partido y poder amarrar la clasificación, que sería maravilloso para tener tranquilidad. Estamos siendo un equipo que gracias a Dios estamos luchando para conseguir grandes cosas, para quedar en la historia. Todo eso ya es historia. Llegaron de todas partes, de la capital, del Estado de México, de Hermosillo y hasta de Canadá. El majestuoso, como siempre, imponente. Ellos derramando regordeo, presumiendo al mundo que su equipo es el mejor del continente. Que son los que se trajeron la copa y van a tierras niponas a mostrar su grandeza, su gloria en todo su esplendor. Los alegres compadres no dejaron de serlo pese a que hoy eran rivales de equipo. Más incisivos fueron los mini compadres. Ellos sí que traen la camiseta bien puesta. Un dispositivo de seguridad comandado por Iram Almeida, resguardando las inmediaciones del Estadio Azteca. Tenemos cerca de 3.000, 2.800 elementos policíacos. Y revisando ahorita el primer perímetro, la primera etapa del ingreso de las porras visitantes y su división para mantener la calma. Y ya arrancado el cotejo, entró la perra brava. Los de rojo no se dejaban achicar, el pasado no importa. Y de a poco, fueron llenando el espacio destinado para los de visitante. Sus gritos se escuchaban en todo el Azteca. Querían que se notara su presencia, pero no. Muy temprano cayó el primero del campeón. Clímax, esplendor y sobre todo, esto apenas comenzaba. Se fueron al descanso mientras ambas aficiones seguían apoyando a los suyos. Los de rojo regresaron y vino la esperanza para los de Satán. Ahora, las cosas estaban de nuevo parejas, pero no por mucho tiempo. Dos veces más, el águila venció a Tala. Gustavo Matosa, satisfecho con el resultado. Hoy en un partido que fue cerrado, de los dos lados, afortunadamente aprovechamos las oportunidades en momentos puntuales. Del otro lado estaba la explicación. Los tres goles le regalamos nosotros. Dos pelotas paradas, un error nuestro. En el segundo gol, pues así es imposible de ganar. Nada se pudo hacer. Pepe extrañó su historia en aquel Toluca que hizo mil y una diabluras en el Azteca. Fuimos muy bondadosos con el rival. Los jugadores a lo suyo, algunos a reflexionar, otros a no bajar los brazos. Esto no de haber perdido un partido hoy, donde tuvimos, por lo menos, de sacar un punto. En caso de no sacar un buen resultado, hoy estaba en peligro la clasificación. Es verdad que tuvimos el tiempo justo para poder recuperar. Habló de lo que debe imperar en el nido. Que seguir trabajando con humildades siempre. Parece que ya están acostumbrados a la victoria. Los de América salieron de casa tranquilos, sin miramientos. Los de Toluca, sin chistar. Pero al final, ellos ya están en Japón. Aún falta una jornada, pero hoy por hoy, hasta el Mundial de Clubes. La frase de hoy es, moto guatacho, ni kuni maíz. El reportaje de Olga Irata, y así arrancamos Fox Gold. El América ya vieron que ganó. Está la última jornada, se decide quién es el líder general, quiénes califican, quién desciende, quién es el campeón de goleo. O sea, que viene buena la última jornada. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, Raúl? Compañero, gente en casa. Y decirte que estuve en Tehuacán, Puebla, y Salvador Cabaña estuvo ahí, jugando con nosotros. Bueno, nos mandó un fuerte abrazo, que ve el programa constantemente, y la gente también allá. Un saludo, un saludo a Chava, que está aquí en México. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, un saludo aquí a mis compañeros, a todo el auditorio de Fox Gold México. No podía haber terminado, o bueno, estar en la víspera del cierre del torneo en su fase regular, mejor, ¿no? No hubo empates en esta jornada, solo tres equipos ganaron de local. Pero la importancia de los que ganaron de visitante, los metió ahí, en zona, como es el caso de Cruz Azul, Querétaro mismo, equipos que ya no hablábamos tanto de ellos. Ahí están en plena pelea. De acuerdo. ¿Sabes qué me preocupa? Muchos errores de arbitraje. Sí. Y falta una jornada para que finalice el campeonato. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Fabián, Santi, amigos de Fox Gold México, buenas noches. Y el América gana y la gente está feliz. Viene de ganar la CONCACAF y ahora le gana un equipo de Toluca que es raro, la verdad, muy raro. Un equipo de Toluca que acostumbraba siempre a pelear, a luchar, a jugar bien al fútbol. Y ayer no metió ni las manos. Un equipo muy pasivo, un equipo muy lento, un equipo sin esta lucha constante que siempre determinaba un equipo de Toluca. Y el América le gana y le gana fácil. Le gana bien. Sí. Y la gente está feliz. Ve que con eso estamos todos, ¿no, hombre? Sí. Vámonos, Santi. Así arrancó el equipo de Matosas con Muñoz en el arco. Línea de cinco, Pablo Aguilar, Ventura Alvarado, Golds. Pablo Aguilar con nuevo look, por cierto, Zamudio, Martínez, Guerrero, Quintero, Benedetto y Peralta. Como que ya va encontrando su cuadro ideal. Ya no pone a Pellerano de arranque. Gustavo Matosas con Talavera. Y lo mismo, una línea de cinco. La novedad es, bueno, Cristian Pérez que ya viene jugando. Rojas, La Silva, Galindo y Rodríguez. Después dos volantes de contención. Esquivel y Guisao. Y con Nava al frente. Así los paró Pepe Cardoso. El primero. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido, ¿no? Y de cabeza ya sabes quién lo... Si es gol de la América de cabeza ya sabes quién lo metió. Cinco goles ya por, o sea, Pablo Aguilar y todo. Y después, bueno, un penal que podría haber sido expulsión de Monsai Muñoz, Raúl, pero, y bien lo dijo José, regalamos los tres goles. La verdad que el equipo se vio bastante mal. Y América a lo mejor sin llegar a exigirse tanto, sin su mejor hombre que es Rubén Sangüesa, le gana un Toluca, la verdad, bastante inoperante. Pero está apareciendo otro jugador interesante para la América que es Osvaldo Martínez. Independientemente que hace un gol de penal, termina siendo fundamental como un medio de contención engañoso que termina apareciendo al frente siempre, que termina siempre buscando la pelota. Y es el que le da este equilibrio que quieren todos los técnicos, ¿no? Es un jugador que nos tenía acostumbrado a jugar ofensivo y ahora también atrás se defiende bien y termina siendo este equilibrio tan importante para la América. Yo me quedo con lo que dijeron los dos técnicos porque prácticamente con diferentes palabras dicen lo mismo. Porque Pepe Cardoso dice, regalamos los goles y Matosas dice, aprovechamos las oportunidades que se nos presentaron. Esa fue la diferencia del partido. Un partido donde América, pienso yo, después del viaje, después del triunfo de media semana, tenía muchas horas encima y aprovechó oportunidades que se le presentaron. Porque si repasamos los goles, todos los goles... Equivocaciones graves, sí. Ahora, una semana muy productiva para América porque, caramba, cabía la posibilidad de que no se le dieran las cosas. Decía Peláez, amarrar la clasificación no está amarrada todavía. Pero bueno, dio un paso firme y el equipo cada vez encuentra mayor solidez. Y ve qué semana, Santiago. Empatan el Clásico, ganan en Montreal y vienen a ganar a Toluca. Es una muy buena semana. Pero además aprovecha a Matosas con esta línea de cinco jugadores importantes que además le dan gran equilibrio al equipo y que defensivamente se pararon muy bien. Y que le dan a este equipo tratar de llegar al frente. Algo interesante porque sigue aguantando a Quintero, que todavía no aparece el Quintero que nos tenía acostumbrado como en el equipo de Santos, que siempre era desequilibrante, que siempre tenía la pelota, que buscaba dar un pase de gol o él hacer la última jugada. Todavía no aparece tanto, pero sigue teniendo la confianza Matosas en él y está a un lado Benedetto y Oribe Peralta. Benedetto sale lastimado ya casi al final del partido, del primer tiempo. Pero es importante estos tres hombres que están al frente de la línea del América. Toluca es incómodo en la cancha, la verdad. Nunca se sintió cómodo en la cancha, no pudo ganar jugadas, no tuvo tanta profundidad. Y en cierta manera creo que fue un trabajo deslucido del equipo, la verdad. Y América muy bien. O sea, Talavera había dicho en la conferencia de prensa que el equipo podía estar cansado. No estuvo cansado. Jugó muy bien y la verdad muy bien la parte física del equipo de América. ¿Sabes con quién se juega la calificación Toluca? ¿Con Tigres? ¿Con Tigres? No, 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 sí está. Está difícil. Está bueno ese partido.